Vamos ahora a cambiar de información y a llevarles pues una buena noticia porque alumnas de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Piura van a representar a todo un país en Taiwán, en China. Esto tras promover una actividad de lectura que ha fomentado pues y ha hecho que ellas instalen más de 24 bibliotecas en las aulas de su colegio y hagan una comunidad, más de 800 personas adictas a la lectura. Veamos. Uno de los problemas de la región Piura es el desinterés por la lectura. Por esta razón, seis alumnas del Instituto Educativo Sagrado Corazón de Jesús decidieron emprender el proyecto Formando una Comunidad Lectora, iniciativa con la que captan a escolares que sí tienen interés por la lectura para así poder capacitarlas e incentivar a otros estudiantes. De esta manera han logrado implementar más de 24 bibliotecas en su colegio y armar una comunidad lectora de más de 800 alumnas. Bueno, resulta que estábamos en una clase de comunicación. Entonces estábamos viendo diversas problemáticas acerca de Piura. Recuerdo que nos habían dejado hacer un texto acerca de ello. Estábamos hablando sobre cómo podíamos solucionarlos y de pronto surgió en nosotras la necesidad de hacer que nuestras compañeras se sientan más relacionadas con la lectura y tomamos la falta de lectura como una problemática en Piura y eso era lo que queríamos solucionar. Ante este logro, las alumnas y sus profesoras han sido invitadas por el movimiento mundial de Science for Change para que participen del evento Be the Change, Encuentro Internacional Anual de Intercambio de Experiencias que se realizará en Taiwán del 27 al 30 de noviembre. Bueno, lo que espero realmente es que podamos llegar a Taiwán, que no solamente sea un sueño, sino que se haga realidad. Es por ello que invito a toda la comunidad piurana a que se sume a esta causa. O sea, no solo somos seis chicas y dos docentes, somos todo un Perú porque hemos sido invitadas al Encuentro Internacional Anual de Intercambio de Experiencias Be the Change en la ciudad de Taiwán, Taiwán. Es un encuentro de 66 países, es un encuentro mundial y bueno, nosotras queremos y deseamos enormemente ir a representar al Perú. Cabe mencionar que el Colegio Sagrado Corazón de Jesús es la única institución que representará al Perú en este encuentro internacional donde las alumnas compartirán sus historias de cambio realizadas a partir de cuatro etapas. Siente, imagina, haz y comparte. Es una oportunidad para ellas definitivamente, es una oportunidad para nuestro país y un orgullo para nosotras que la lectura sea el motor para que ellas puedan llegar a Taiwán. El sueño de ir a Taiwán porque mucho se nota como un sueño y los sueños sí los podemos cumplir cuando tenemos las cosas claras y sabemos cuáles son los objetivos. Para lograr recaudar fondos para sus pasajes y estadía realizarán una serie de actividades en la que se espera que el público y las empresas puedan apoyarlas para representar a nuestro país en este importante evento.